El antropólogo e investigador José Luis Amador dio una charla documental sobre el juego Los Diablitos, una tradición de los territorios indígenas de Boruca y Recurren, Buenos Aires. El experto dio una explicación sobre este ritual tradicional del juego de identidad que manifiesta la lucha y resistencia de uno de los pueblos indígenas tras investigaciones que ha hecho a lo largo de los años. El acto fue en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa, en San Isidro de El General. Ir a Pérez Celedón, a San Isidro y ver esta reacción de la gente y, bueno, respondiendo a una invitación de la Biblioteca de la Universidad Nacional, ¿qué te puedo decir? Bueno, usted que conoce mucho historia y que siempre participa en las actividades que realizan propiamente en esas dos localidades. Claro, más que todo, esos son dos temas que me han tocado el alma, dos temas, yo diría que tres. Uno es esa diversidad étnica y cultural que tienen ustedes aquí en el sur y que son los más llamados a conocer la diversidad, conocer que viven en una región que es rica, donde hay indígenas, chiricanos, gente del Valle Central, una región que tiene una historia, y dentro de esa historia y dentro de esa diversidad y dentro de tantas cosas que se pueda decir, pues me ha tocado agregar un poquito en lo que es el Juego de los Diablitos y un poquito en lo que es la experiencia de los chiricanos en Costa Rica y eso es lo que hemos hecho, estar colaborando. Y me han invitado casualmente a dar una charla sobre cada uno de estos temas. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Tenemos mucha cultura, lo decía usted, don José, y que a veces la gente desconoce un poquito. Correcto, y por eso es que es importante que la gente del sur sepa que la región del sur es tan importante culturalmente como las otras regiones. No hay una más, no hay una menos, pero el sur no es menos. La actividad se realizó en coordinación entre la Municipalidad, la Universidad Nacional Editorial Lean y la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón. El Juego de los Diablitos es un ritual de un juego colectivo que tiene todo un enfoque y todo un trasfondo cultural de renovación para el pueblo borucar. Entonces es bastante importante, borucar y también rey curré. Entonces es bastante importante para nuestra comunidad, más nosotros que estamos tan cerca y para todo el país en realidad. Este trabajo que hace don José Luis Amador en Antropología Social con los pueblos indígenas es un trabajo invaluable que se debe dar a conocer, que se debe dar a conocer definitivamente. El día de hoy en alianza con la Universidad Nacional, con la Asociación de Escritores y Editores, con la Editorial Lean, la Biblioteca de la Municipalidad de Pérez Celedón ha podido traer a don José Luis Amador a dar esta charla documental tan valiosa. Tenemos desde niños de escuela, de la escuela 11 de marzo, hasta todas las personas del cantón que se han interesado y que han querido aprender y saber y conocer más o profundizar en este tema. Son muy importantes para nuestro cantón, para saber qué somos, de dónde venimos, por qué los indígenas representan tanto y son tanto para nosotros las personas que vivimos en Pérez Celedón. Creer que la chiricanidad, todos somos producto de esas culturas que empezaron a ingresar a la región sur y a Pérez Celedón. Antes de 1800, el ser humano siempre ha migrado y nos damos cuenta que somos bastantes chiricanos. Ese color oscuro de algunos, entre ellos el suyo y el mío, algo tienen o de indígena o de chiricano. Cabe indicar que el experto estuvo en otra charla en la Universidad Nacional, hablando del pueblo chiricano que tiene su descendencia en Potrero Grande, en Buenos Aires.